Hola hermosas, el día de hoy les tengo preparado el tutorial de este look de maquillaje ideal para la cena de año nuevo. Espero que les guste. ¡Comenzamos! Voy a empezar por aplicar mi primer HD de la marca Crown. Este me ha estado gustando muchísimo. He probado de varias marcas y la verdad es que no le apostaba tanto a este porque nunca había escuchado que nadie lo mencionara, pero a mí me sirve bastante bien y es de mis favoritos. A continuación voy a usar mi HD Under Eye Primer de Crown también, que es un primer para la parte de las ojeras como para que no se te haga esas rayitas, como que se hacen arruguitas después de un rato de que traes ahí el corrector. Con este evitas eso por más tiempo y también ayuda a iluminar más esa zona del rostro. Para la base voy a usar la Ultra HD de Make Up For Ever en el tono Ivory. Y la voy a aplicar con la brocha 122 de Make Up For Ever. Lo siguiente que voy a hacer es delinear y rellenar mis cejas con mi lápiz para cejas de It Cosmetics. Y esto lo voy a hacer fuera de cámaras, pero aquí abajito en la caja de descripción les dejo la liga del tutorial para que vean cómo le hago. Bueno, y en lo que estaba rellenando mis cejas se me ocurrió de una vez ponerme mis lentes de contacto azul porque quiero que este look sea súper dramático, pero obviamente ese paso se lo pueden saltar si no quieren traer lentes de contacto. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar mi corrector de Crown en el tono Fair Maiden, que es uno que me gusta muchísimo en este momento porque está como que, a pesar de ser en barra, no es seco y está muy suavecito. Y ese lo voy a difuminar con mi Beauty Blender. Y voy a terminar de difuminarlo con la brocha C457 de Crown. Y los contornos los voy a trazar con el lápiz Da Sculptor de Tarte. Y lo difumino también con mi Beauty Blender. Y para empezar a darle color a mis mejillas voy a aplicar el Cheek Stain de Tarte en el tono Blushing Bright. Y este también lo voy a difuminar con mi Beauty Blender. Para empezar a sellar todo en su lugar voy a usar el bronzer de Tarte en el tono Park Avenue Princess en los contornos de mi rostro. Lo aplico con esta brocha con punta de Tarte, que ahorita no tengo el nombre, pero se los pongo todo en el blog como siempre. Y lo voy a difuminar con mi brocha F05 de Sigma. Y en las partes más pequeñas como la nariz lo voy a aplicar con el pincel C456 de Crown. Y eso también lo difumino con la F05 de Sigma. Para sellar las partes más claras voy a usar el Bye Bye Pores de It Cosmetics, que es el polvo traslúcido. Y lo voy a aplicar con la esponjita que viene ahí. Y eso lo voy a difuminar con la brocha C485 de Crown. Y para sellar el rubor voy a aplicar este rubor que se llama Unleashed de la paleta Rainforest After Dark de Tarte. Como iluminador voy a usar este, que es el tono Champagne de Tarte, también de la paleta Rainforest After Dark. Y lo voy a aplicar con mi brocha F35 de Sigma. Para empezar con los ojos voy a aplicar mi primer de la marca Jessie's Girl. Y ahora como base en el párpado móvil voy a usar el lápiz Milk de NYX. Y lo voy a difuminar con el pincel C421 de Crown. Ahora como base para el arco voy a aplicar esta sombra de NYX con mi pincel E50 de Sigma. Ahora con mi pincel E45 de Sigma voy a tomar un poco de la sombra Bloom de la paleta Brilliant and Spellbinding. Y la voy a aplicar en el arco. Ahora con el pincel E70 de Sigma y esta sombra como chocolate de la paleta Reveal 2. La voy a aplicar justo encima de la anterior en el arco. En el párpado móvil voy a aplicar esta sombra en crema de Jueva que se llama Galaxy el tono. Está demasiado bonito, es como que puro brillo así como un café muy 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 brilloso, no sé, está padre. Pero lo padre es que no es glitter sino una sombra en crema, entonces es más fácil de aplicarla bien. Y lo voy a hacer con mi pincel C421 de Crown. Y ahora de este trío de Crown que se llama French Riviera voy a usar el café más oscuro. Y lo voy a aplicar en el ángulo externo usando mi pincel E30 de Sigma. Y eso lo voy a difuminar con mi pincel 217 de MAC. Y voy a aplicar otro poco usando el pincel E70 de Sigma. Y difumino un poco las orillas de arriba con mi pincel 217 de MAC. Ahora para darle más continuidad al look voy a usar mi pincel C462 de Crown y esa misma sombra café oscura. Y con eso voy a delinear el párpado inferior. Ahora voy a usar el Tartist y el pincel con el que viene para delinear mis ojos haciendo una colita de gato. Y lo voy a hacer fuera de cámara. Después voy a delinear mis ojos por dentro usando el lápiz Black Eyes de MAC. Listo y ahora lo que voy a hacer es pintar mis pestañas usando la máscara Hello Lashes de It Cosmetics. Y esto también lo voy a hacer fuera de cámara. Les voy a dejar aquí abajito en la caja de descripción cómo hacer el delineado de cola de gato. Y cómo pinto mis pestañas por si también quieren ver eso. Y en los labios voy a aplicar mi labial de la marca Ofra. En el tono Miami Fever que es de la colección de Caitlyn Light. Y es como un color ladrillo, naranja, no sé, está súper súper especial, me encanta. Y listo. En esta ocasión decidí no usar pestañas postizas porque ya traigo las lentes de contacto y se me hace como que demasiado dramatismo. Pero si ustedes no van a usar lentes de contacto, les recomiendo las pestañas de mi Wispies de Ardell. Se ven padrísimas con este look. Y ahora lo único que me hace falta es peinarme y regreso con ustedes. Y listo. Para este look estoy usando mis extensiones nuevas. Aquí abajito les dejo la liga para que las encuentren y les pongo de qué color estoy usando y qué gramaje y todo eso. Y también les dejo un cuponcito de 10% de descuento para cuando lo quieran usar en todo lo que quieran comprar. Y más adelante les voy a estar haciendo un video si ustedes quieren para hacer la reseña de estas extensiones que me han gustado muchísimo. Comenten aquí abajo si les gustaría ver la reseña o si ya han usado estas extensiones, díganme qué opinan al respecto. También aquí abajito les voy a dejar la liga a mi blog en donde van a poder encontrar todos los productos que usé en este tutorial. Y las digas para que sepan dónde comprarlos. Les deseo lo mejor para este 2016. Que esté lleno de mucho amor, de muchos éxitos y de todo lo mejor. Nos vemos pronto. Besos.